¡Combia! ¡Vamos Terrain, Nuevo León! ¡Vamos Terrain, Nuevo León! ¡Viste! Gracie modeló al bailar En una prueba de cumbia Gracie comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Gracie, Gracie Gracie Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia, nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera, negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia, nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera, negra Que prenda mechón y velas Y ahora Y ahora Sonido Unido Unido Música ¡Ay, hombre! Música Gracie modeló al bailar en una prueba de cumbia Gracie comienza a bailar a ritmo de bongo y tumba Gracie, Gracie, Gracie Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, te prendas mechón y velas Y ahora Sonido El nuevo ritmo Franco Dichey